Jornada de la Fe En los pasos de Abraham Hogera Santa En el Templo de Salomón Un único lugar Un único objetivo Ser aprobado En la Prueba Final Estamos en el altar A través de la fe de Abraham Juntamente con los pastores Y las esposas de pastores Juntamente con los obispos Y pastores que están en este momento En la esplanada del Templo En Brasil Y nosotros dentro de algunos minutitos Realizaremos la oración En favor de todos Pero me gustaría llamar la atención De todas las personas Que están viviendo Una vida limitada Principalmente usted Que dice ser creyente Usted que es cristiano Usted que congrega En una iglesia Usted que forma parte De una iglesia cristiana Há muchos años Pero su vida No sale de la misma Usted fue curado Tal vez Usted recibió la salvación Usted tiene conocimiento De la Biblia El reino de Dios A ser un creyente A ser un creyente fracasado A ser un cristiano Que no avanza Que no vence Porque usted se olvida De una cosa Jesús dijo Que debemos buscar En primer lugar El reino de Dios Pero una vez que usted Y todas las demás cosas Os serán añadidas Vendrán por añadidura O sea Usted entra en el reino de Dios A través de la fe Usted obedece a Dios Usted se convierte Usted se torna Un hijo de Dios Muy bien Ahora que usted está En el reino de Dios Las demás cosas O sea La prosperidad La riqueza La vida abundante La familia transformada Una vida cristiana Vitoriosa Aquí en la tierra Tiene que venir Para usted Comanhadidura Mas ha venido Ha venido la prosperidad Ha venido la salud Para su vida No ha venido Por qué? Porque usted está De brazos cruzados Esperando que las cosas Cambiem Sin luchar Mas cuando usted Venga para el altar Y sacrifique En obediiencia A una fe Atrevida A una febra Ímica Entonces usted verá La grandeza de Dios En su vida Yo quiero ahora Unirme A los pastores Aquí A orar A aclamar Mas esta oración Solo va a servir Para aquellas personas Que están decididas A tomar posesión De las cosas Que vendrán Por añadidura Tomar posesión De las bendiciones De Dios Esta oración Solo va a funcionar Para aquellas personas Que tomaran la decisión De salir de su zona De comodidad Y venir al altar A la guerra Y pelear Por su vida Si usted no quiere Pelear por su vida Mi amigo Mi amiga Nadie lo hará Entonces si usted Está dispuesto A cambiar su situación Y quiere llamar La atención de Dios El altar Es el lugar A donde usted Llama la atención De Dios El altar Es a donde usted Da entrada Al paraíso Aquí en la tierra El paraíso Comienza aquí en la tierra Usted comienza a vivir Una vida Bendecida Aquí en la tierra Mas La puerta de entrada Es el altar Y la llave Que abre esta puerta Es el sacrificio Usted está en esta fe Usted cree Procure El día de mañana O cualquier día Acercarse a una iglesia De vida nueva Pedir al pastor El sobre De la hoguera Santa de Israel Preparar su petición Preparar su pacto De fe Su sacrificio Y nosotros Estaremos llevando Sus peticiones Al templo de Salomón Y miles De obispos Y pastores Clamaremos Para que usted Tome posesión De la vida Bendecida Que Dios Prometió A Abraham Ahora Es momento De oración Vamos a hablar Con Dios El pastor Alex Va a empezar La oración El pastor Jonathan Va a seguir Y yo La terminaré Pastor Alex Así es Mi Dios Mi Padre En el nombre De Jesús Nos nos reunimos Aquí Unidos Con todo el mundo Mi Padre De pastores Esposas Auxiliares A donde llega Esta oración Mi Padre Si hay alguien Sentiendo un dolor Que desaparezca El dolor Que esta persona Siente Venga curar Esta persona Enferma Venga Dar paz A esta persona Que se encuentra Desesperada Oh mi Dios Que tu poder Se manifeste Através Desta oración Esta persona Que escucha Mi Padre Por la radio O que ve Por la televisión Por el programa Ahora Mi Dios Que ella Sea curada Sanada Liberada Ahora En nombre De Jesús Y los espíritus Malos Se han arrancado Mi Dios Nosotros Determinamos Esto Determinamos Mi Dios Porque todas Aquellos Que confiam En Ti Têm una fama Mi Dios De vida cambiada Estas personas Que tienen fama De derrotada De miserable De enferma Esta fama Maldita Tiene que ser Quitada Mi Dios Quitada E solamente Através De la fé Y no oramos En el nombre De un hombre Oramos En Tu nombre Señor Jesús Entonces Visita Este pueblo Estas personas Con ganas De suicidio Esta persona Desalciada Entra dentro De ella O Espíritu De Dios Y cambia La historia De este pueblo De estas personas Mi Dios Que no acepta Esta persona Que está sacrificando Y está levantando Tantos problemas Contra ella La familia Todo el mundo Dice para ella No Solo la palabra Suya Poderosa Dice Sí Ajúdela Fortalezca Mi Padre Mi Padre En nombre De Jesús Nosotros Estamos reunidos Aquí Con un único Propósito Conducir A estas Personas A una vida Maravillosa A una vida Bendecida Aquí en la tierra Y en el Porvenir La salvación Mas el Señor Fue bien claro Cuando el Señor Dijo Al vencedor Al que venciere Le dareé A comer Del árbol De la vida Al que venciere Le dareé Del maná Escondido Entonces Para comer Del maná Escondido Para comer Del árbol De la vida Uno tiene Que vencer Y la persona Vence En el altar Cuando ella Vence Sus miedos Su duda Cuando ella Vence Los pensamentos Negativos Cuando ella Vence La palabra Negativa Cuando la persona Se vence A sí misma Cuando ella Se entrega 100% En el altar En obediiencia A la voz De la fe Sobrenatural Y es eso Que yo determino Mi Dios Levantamos las manos Ahora Para reprender Los espíritus De traba Los espíritus Que están amarrando La vida Deste pueblo Y determinamos Que haya cambios Contundentes En la vida Deste pueblo Mi Padre Acepta Nuestro clamor Y nuestra oración Como ministro De tu palabra Yo uso La autoridad Que tú me has dado Y bendigo Aquel que cree El que cree Y venir al altar Va a prosperar Va a ser sanado Va a conquistar Todas las bendiciones Que Dios prometió Porque Dios No es hombre Para mentir Y ni hijo de hombre Para arrepentirse De lo que prometió Así que yo determino La bendición Para los que tengan Una fe atrevida Y luchan Por un cambio De vida En nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y gracias a Dios Mi amigo Mi amiga Está determinado Si usted cree Usted va a ver El cambio En su vida Si usted no cree Usted va a continuar Como está La decisión Es suya Cuando usted Da un paso Hacia Dios Dios da un paso Hacia usted Y Dios Está aquí En el altar Les esperamos En la iglesia De vida nueva Más cercana A su casa Que Dios bendiga A todos Y hasta pronto Jornada de la fe En los pasos De Abraham Hogera santa En el templo De Salomón Un único lugar Un único objetivo Ser aprobado En la prueba Final